Muy buenas sabores y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Veigar Vamos a traer la midlane a Veigar Aunque ya lo trajimos en la jungla una vez, pues si no lo habéis visto En el Metatrol si me tocó Veigar jungla Así que nada, vamos a traerlo en midlane Porque como a partir de ahora Dije que iba a traer midlaners y tal, vamos a ir a midlane La putada es que tenemos una Morgana Y Morgana hace un counter a Veigar un poco Bueno, hace Bastante counter con el tema del escudo negro O sea, te puedes, te tiras la E Y se la pasa por el forro, pero bueno La verdad es que esta aquí me encanta Y por cierto, Veigar era uno de esos campeones Con los que yo empecé a jugar al LoL O sea, yo cuando empecé a jugar al LoL Empecé con Annie Porque era más sencilla, o sea, Annie para farmear Que también la traeremos Con el tema de la Q era muy sencillo Pero Veigar Luego lo vi y me gustaba mucho Aparte la Q antigua No era una skillshot, o sea, era como la R O sea, tú la tirabas al tío y le dabas Como si la tirabas al Minion y le ibas a dar sí o sí Pero bueno, le hicieron este cambio De que ahora es una skillshot Pero puede dar a dos O sea, así que A la larga es mejor Porque farmean mucho más rápido Aparte tiene más rango Que lo que tenía antes Y bueno, pues Morgana va a estar así todo el rato Con Veigar intentad no tradear al principio Solo farmear Es lo mejor que podéis hacer Porque cuanto antes tengáis un montón de AP Mejor Es como un Nasus O sea, tened en cuenta que Veigar es como un Nasus Que no puedo pillar los otros dos Porque está esa ahí Pero bueno Así Ahí está Perfecto Siempre intentar pillar de dos en dos Porque va más rápido Pero bueno Ya sabéis que yo no soy muy laner Y yo juego a Hunga Pero bueno Veigar sí que lo jugaba Antiguamente Algo me acuerdo aún Que si no perdía al otro Tiene que tirar la Q Porque si no perdía al otro ya Bueno A ver La putada es que no quiero que me meta los minions bajo torre Porque si no los pierdo Vale A mí lo que me interesa es farmear, eh Con la Q Todo lo que pueda Imaginaos lo que os he dicho Si fuese un Nasus Lo mismo Joder A ver Ahí está Ahí está La putada es que por gana con el charco Y con el cambio que le han hecho Pues ahora está un poquito rota Que la van a nerfear Pero aún no está nerfeada Y me toca sufrirlo encima La quiero traer en la jungla, eh Lo que no sé si es Esperarme al nerfeo Para que la veáis una vez nerfeada O traerla ya rota Pero es que claro ¿Para qué la voy a traer rota Si la van a nerfear? Pero me diréis Sí, pero traerla ahora con el nerfeo Y yo diré Pero si la acabo de traer hace Hace dos días Compañero Vale Lo he dicho Intentar no tradear Y farmear todo lo que podáis Por lo menos hasta que tengáis Para la parte del morelo Del mana Ya, pero Sí Ahí está Siempre A morgana Lo digo como consejo A ver, esta mía Como morgana Para que Se coma la cárcel Como consejo es Nunca se la tiréis Justo encima Porque se va a poner el escudo De negrimiedad Sino ponérsela Y luego tirarle El labo doble Justo al borde O sea, el meteorito ¿Por qué? Porque ella se va a poner El meteorito O sea, el escudo negro Y con el labo doble Se lo vas a quitar Con el daño mágico Vale Prueba que no me voy a poder ir Me puse a con eso Una velocidad pasmosa Quiero irme a comprar Lo del mana Lo bueno de ser Mane morgana Que sepa más o menos Por donde flaquea Que ahora mismo No flaquea en nada O sea, me gana El problema morgana Como te pille Con el nivel 6 A un veigar Como le pilles con la Q Está muerto Veigar O sea, no puedes hacer nada Solo morir Vale, a ver si puedo evitar Que mueran Venir aquí El problema es que me iba a tirar La Q Ya no Vale Pero por lo menos Los minos no han muerto Vale, tengo el TP Ahí está Para armear Para mi simulador Para mi simulador Lo mal que esto Si se van a meter Bajo torre Esto no puedo evitarlo ya Porque Mariela Me mete una guild charco Y me deja muy jodido de vida Ese también lo voy a perder Vale Ahora sí nos podemos ir a base Porque viene el caño minion Y eso no lo va a pusear tan rápido Lo he dicho Vamos a pillar esto Y como no me da Voy a pillar las botas Voy a pillar un par de wards Y nos vamos Rapidísimo ¿No veis? El caño minion todavía lo aguanta Tiriririririri Vale A ver si puedo pegarle No Por los universe Vale Que venía este O sea Tenía que haber entrado por detrás Una vez que ella me entra Pero bueno No pasa nada Vale Oye Siempre intentad llevar A los de dos en dos Es lo mejor que podéis hacer ¿Eh? Lo pongo el guard ahí Por si luego me escondo En el pico Que os enseñaré Lo que hago yo Con Veigar Aquí, aquí No hay dos Llevamos siempre los minions aquí Para no perderlos Y que la wave no se puse Y no nos metamos Para morir En su torre Vale La putada de Morgana Es eso Es que tiene una botulita Puse a la línea Y no se tiene que arrecar Lo bueno Que yo a la larga Le voy a meter tal daño Que se pondrá a poner el escudo Y lo que quiera No veo Uh, que bien este Una vez que veigar Tepilla con la cárcel Y porque no tenía Me tira la R Y me mata Bueno Me mata ahora Luego no Bueno Si se pone por delante Sí, porque tiene mucho daño Pero Aún no los mato Aún un toque Bueno Pero ya los casi los mato Sobrados Le saco casi el doble de AP ya Vale Yo me pongo aquí Y le tiro la E justo Porque no se lo espera Al no verme Y luego le tiro el combo Se ha acercado un poco Ahí está, ¿no veis? Venga Ya se ha ido Ay, Dios Qué suerte tienes ahí Si yo iba a tener dos minions más Hubiera muerto Ya lo digo yo Estos dos Hubiera muerto Ay, qué pena Pues eso es lo que tenéis que hacer con Veiga O sea, te pones en la esquina Por eso he puesto el guard en mitad de línea Y entonces tú lo ves Por si Da limpia a los minions Que lo sigas viendo a ella Por si viene Vale Está el tío ahí en medio Lo puse rápido Para que no le No pueda ir para allá Morgana Y vamos para allá Bueno, pues si lo han matado solo Vale, vale Se lo ha cargado, ¿sabes? Pues ya está Perdóname, pero si veis La voz que la tengo un poco rara Es que estoy La tengo tomada Me he puesto malo Si es que no puede ser A mí me traen el frío a Murcia Yo que estoy acostumbrado Acostumbrado a 40 grados Y me ponen enfermo Pero bueno Vamos a pillar el blue Una emergencia Porque tiene el suyo Por lo menos es un chico listo Y tiene su blue Vale A ver si lo puedo farmear Por eso de tener más cargas Ahí está Farmeado Bueno, tenemos 75 cargas No está mal Para el minuto que estamos Pero deberíamos llevar cerca Ya a las 100 El problema es que claro Como Morgana Es que si me pilla me mata Me pilla con la gusto Y muerto Por lo menos ahora Buah, me mata Oh, flash Oh, corre Ah, flash Le lleva Es que el charco Los problemas del charco Que no lo puedes esquivar Que se ha dicho Morgana te mata Como te pille Sobre todo a Beigar Eh Bueno Lo bueno es que tenemos Mucha pella Y tenemos el TP Así que no vamos a perder mucho Voy a pillarme esto Antes que el Que el daño Porque me interesa Estos van a morir Madre de Dios Pañero Que tiene rojo Me va a matar Y se marchó En su barco Le llamo Libertad Vale Tienen un guard ahí Tienen un migufo Si siguen Les doy caña No, no siguen A mi con Beigar No me gusta Luego ya a partir de Minuto 10 O por ahí No me gusta Gastar el TP Para abrir la línea A no ser que ya La haya hecho Para gankear Porque el daño De Beigar Con la R Es brutal Vale Eh Uh Se van eh Se van No tiene rellana Que todos están muertos Como se tiene leona Dame mi bufo Dame mi bufo Dame mi bufo Ahí está As worth eh Pero vamos Me llevo un doble bufo Bueno que coño Es que me la habían quitado Era mío Me la habían quitado Mi blue Ahora lo bueno Es que tengo el rojo Venga Señor Caín Dale caña a Morgan Pégale Pégale Uh se va por ahí Vale Pues yo me voy por aquí De ahí no se escapa Solo puedo ir para arriba Por aquí no va a huir Si no lo mato ¿Pero qué haces? ¿Colgado? Madre mía Bueno la ama también Y lona por arriba ¿No? ¿Lo matáis o no? Bien Así me gusta Hombre La puta es que no me lleva Asistencia al final Pero bueno Y Ahí está Me encanta Me encanta con esta skin Cuando va farmeando Porque sale Lo de más poder arriba Y el sonidito que hace Vale He dicho Veigar no es un campeón difícil El único problema de Veigar Es que es Eh Uh está ahí el Kacis Voy por arriba Lo pillo El único problema de Veigar Es que no tiene movilidad Entonces ¿Qué pasa? Que si te vienen Campeones asesinos a línea Y te campean Por ejemplo Un Lissi O algo así Que tengan la E Una vez que la gastes Se esperan y ya está Está jodido Más que contra una Morgana Porque Morgana puede ponerle El escudo negro al jungler Sobre todo si tiene movilidad Y te gankea Imaginaos que tienes un C de enfrente Y tiene una Morgana de support O algo así Está jodido No, no, no No me pegue por favor Ahí está Madre mía el lagazo que me ha dado ¿Habéis visto que tira la cuya? Sería un Ay tío de verdad A veces me dan unos lagazos Yo no entiendo por qué Vale Ahí está Siempre hay dos en dos Intentarlo Vale Madre mía Go farme a mort Vamos bien O sea Vamos casi a A far por minuto El tema de la Q Minuto 13 Llevamos 123 Acercate un poquito Casi, casi Tengo que echar un cabal A los de abajo A ver ahora A ver es que no tengo la W Bueno No sé qué he hecho Es una zona top Pero, pero, pero ¿Qué me estás comentando? ¿Cómo vas? Madre mía Una zona top lane Madre mía Madre mía Va Vale Oh, espérate Que están casi también Iba a ponerle una W Por encima Pero viene casi por arriba Y me matan Vale, están todos arriba, eh Van ni abajo Oye Me dejan tranquilo Madre de Dios Uf No tiene manada Pobre Es que Como la pide morgar Veo que se me muere Vale, están Están ahí abajo Yo es que no podía ir para allá O sea Están todos muertos Soy un Veigar Y lo que va a pasar Es que va a saltar Un Caciz encima Y me va a decir Hola Veigar Y me va a decir Hola, ¿qué tal? Y me va a decir Puedes morir Desde luego Ya no puedo matarlo De un toque Da un gusto Cuando pueda ya matarlo De un toque No puedo O sea Es que no me va a dar tiempo Vale Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y Una Potitis Van por ahí Pero seguro Agua de leche Que asco De Q Bueno Por lo menos Ya tenemos bastante AP Para el minuto que es No, no te moras No te moras No te moras No te moras Bueno, mira Por lo menos Se han matado ahora Y por lo menos Se han muerto ahora Voy a ir para abajo Porque es que Madre mía Uf Ni de coña Digo voy a ir para abajo Voy a aparecer Sin vida Y al siguiente trade Ya me voy a ganar Mi madre mía Mi W Quita ya un montón Se me ha quitado A menos Vale Bueno Eh 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 Hemos perdido un poco El tema del farm La verdad Bueno, el dragón Es que van a ir al dragón No podemos ir Porque es que Nuestra botlane Todavía no ha llegado Y están fedeados Y si vamos para allá Lo que vas a hacer Va a ser morir Y tú quieres dejar de Me ha demorado No va a venir Juan Mierda Quiero tirarle la R No tengo el zonji Eh Si me llega a pillar el muro No tiene maná Ahora Va, está muerta, eh Eso es Tu flasea Que te va Se va a Mierre contigo Ay Oye, dejadme Me da una rabia Cuando vienen a la línea Porque No porque A ver, que está bien Porque quieren tirar la torre Pero que Yo quiero farmear A mí me da igual La torre Yo quiero aquí Estar el farming simulator Madre mía, para por mí, eh No sé por qué Yo soy buena gente En el fondo Debería irme a base ya No me ha que esto Está luchando Oh, me he matado Tienes que romper el barril Es que, ay, Dios mío Tienen a tres A Bueno, conmigo tres De rango Lo que tiene que hacer Cuando juegas contra un GP Es pegarle al barril lo primero Es que Le humillas el daño Está fe de ahí Sigo el puto GP Es que no tenemos Que haber ido a base Uh, ¿esta está muerta? No Vale No, que no sé Que comprar La cosa es Me quería hacer Si O sea Seguir haciendo el sombrero O sea Me lo voy a hacer Debería Debería hacerme el Zonia Lo que pasa es que Si me hago el Zonia Igualmente me van a pillar Porque tienen Se van a poner a la mía Me van a poner el un barril en la boca O la Q de Morgana Estoy llegando Anda Defender esa torre De esa torre Que llego Tengo que venir ya A defender la torre Ya está ¿No veis? Si es que Tan sencillo como eso A GP Le rompe los barriles Y ya está Vale, a ver si No, no No Puto Indy de mierda ¿Qué va a ir a Indy? ¿Se me va a ganar Indy? Bueno, por lo menos Me va a darme Vale, ha sido Sona Sona Ya no Madre mía Sona, digo yo Tengo Sona que no cago No tengo TP ahora A las malas La putera es que hemos perdido mucho tiempo ahí Lo matan Y se escapa él Y se va a escapar, eh Ja, ja Y se va a tirar a la R Por decir Yo creo que no es su partida Vale A ver, tenemos mucho ACC A las malas Espérate que se mata Madre Pobrecilla No le saldrá a la pobre Vale La monta te va a matarlo al GP, eh Vale Nosotros seguimos farmeando Vais para allá Porque me van a morir otra vez Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Buena esa Vale Me tiré a la R GP pensando que iba a matarlo a Varus Vale Bueno, voy a defender A lo mejor he dicho Voy a farmear Defender, ¿sabes? Voy a farmear simulator Para que no los mate Mira que le he dicho que iba a para allá Que se fueron No, no, no No muráis Van a morir Verdad Efectivamente Bueno, a ver si puedo conseguir la torre Ahí Mientras consigo la torre farmeo, gente Oh yeah, baby Vale Y ese no puedo cogerlo Estoy yendo, estoy yendo Confíen en mí Que tengo daño Y soy suculentamente sensual Dale caña Va, va por culo, niño Ven aquí Le he dado, eh Me vas a morir Eh, hombre Estoy aquí Madre mía La hostia que se ha comido Este está muerto También ¿Lo matas? Vale, lo matas Y si no voy para allá Es para no llevármelas todo año Vale, me habéis visto la MF La W O sea, ha hecho ¡pum! Y se fue Se marchó Desapareció Vale Voy a cubrir yo Voy a zonear yo Uh, mierda Me ha visto Mira, por lo menos ha gastado eso Con peso Otro lugar Es un dragón de fuego Ya que hemos matado a todos Vale Uy, híjame Uy, qué lástima A ver, se lo quita por la naranja esa Pero Uy Que te estoy viendo, compañero Anda Uy, este está, amor Que no te maten Uy, este está muerto Dame mi bufo Mi bufo, gente Madre mía La hostia de la R De verdad, eh Guau Es que tengo Tengo 5.000 de oro ¿Sabes? O sea, que cuando vaya a comprar Iréis, eh Pero compra ya Pero si es que ¿pa' qué? Si es que me sobra Me sobra el dinero Uy Ahí, ahí, ahí Dándole a los barriles Mira, parece que no ha prendido Si es que si le da a los barriles Ya está Y más con tantos Personajes de rango Yo quiero matar al GP Mierda Ahí, ahí, ahí Madre mía Uy, ahí te ha dado, eh Oye, 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 oye Uy Vale ¡Huyamos! Voy a morir A ver si puedo ¡No! A ver si puedo matarlo Tenía que haber esperado Es que Si esperaba para tirar la R Iba a morir Ya Dicho, a ver si tengo suerte Vale Esto Esto Y madre mía Seve tiene ya Seve minuto 25 Casi tiene 1000 de AP ¿Sabes? Y porque me iba a esperar Mira, podía comprar el O sea, podía venderlo del reloj Comprar más AP Para pillar los 1000 de AP Ya Mira que te Vale, la ha flasheado, eh Está bien La ha flasheado Lo matas Que no tiene flash Loco que tiene Habéis visto que ha usado la naranja Tiene la R Ahí, Dios Si la llegas a usar Cucuto Cuando la ha visto Lo mata ¿Pero qué vamos a pasar, gente? Si es que no puede ser No puede ser No puede ser Vale Voy para allá, Leona Aguante Aguante Que llega Veigar Veigar el poderoso Voy a ver si está Jep Haciéndose el rojo No Vale Está arriba Vale, vale, vale Está arriba Espérate Leona, espérate, espérate El farmeo El farmeo Vale, déjame farmearlo Ahí, ahí, ahí Yo quiero farmear No me quité las cosas, hombre Es que es mi farm Joder Me roban el farm Gente, esto no puede ser Me siento robado Profunda y vilmente robado Uh, pero ven a Ven a mí Pero ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen por mí? Es que Están todo el rato huyendo de mí Y ahora voy a morir yo Ay, Dios Ahora voy a morir yo Estoy seguro Porque viene ahí el El cuasimodo este Que salta a Link Bueno, he matado He matado a la EMF Ay, Dios He matado a la EMF Y acírselo Porque estoy A infat significa Que estoy, vamos Que estoy hinchado O sea, ahora mismo Fijaos el daño que tengo Si es que Mirad la EMF Lo que le he hecho Si es que Le ha quedado La W en la cabeza Y ya está Uf Vale Así que van conmigo Y ya está Hacemos las cosas Me debería haber pillado Antes del Rabadon El El eco de Luden Pero se me ha olvidado Por el tema del Burst ¿Sabes? Cuando pega la hostia Vale Están y entrándolo Entra y solos Que no he llegado Vais a morir Por favor Pero ¿Por qué no me esperan? Esperad al sensual Veigar Que llega Llega sensual Fuerte y poderoso Sensual y fuerte Como un oso Uf Vale Estoy viendo O sea que estás ahí Digo esquiva, esquiva Esquiva que te viene Una R A ver como esquiva Eso Madre mía Estoy hinchadísimo Gente Estoy hinchadísimo Tu 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 Turu Tu tu Pues tengo ya 1000 de AP Fijaos 1000 de AP Y no han pasado Ni 30 minutos todavía O sea me queda Farmerar dos minions ¿Vienen para acá o no? A ver si vienen No vienen gente ¿Qué vamos a hacer? Quitar ese war Ese war Ese war Ay Dios mío Me voy a quitar el war Es que ahora me ven Si voy por aquí yo Es que ahora me ven Y saben donde estoy Vale Es que el problema Que tienen el war Este y saben Que estoy por aquí Paseándome Y no podemos entrar Pero para ver Entrar Bueno mira La ha quitado La MF se ha ido un toque Tú Cuidado eh Que viene Míralo ¡Horre! ¡Uf! Vale Tú te vas conmigo Ay Dios Que vienen Vamos Morgana eh Morgana Morgana por favor Morgana por favor Uf Morgana eh Me enfado Míjole Vale Eh Que no puedo Me voy a defender eso Vale Vamos a comprar No podemos nada todavía Que puedo pillarme Es que tampoco No Tenemos que esperar No puedo ni terminarme El eco de Luden Ni hacerme El Zonia El modo de Ni una cosa Ni otra Lo que vas a hacer es Farmear Pero si No me quite Los minions Estoy farmeándolo Ojo tío Porque no No entiendes De que soy un Veigar Y quiero farmear Y quiero tener Más poder Y ser más poderoso Dios mío Es que son Mil de AP en 30 minutos Es que El único El único personaje Que voy a hacer esto Es Veigar Que sabéis lo que es Y porque vamos perdiendo Imaginaos si fuéramos ganando O sea Ahora mismo O sea El Storm Sería brutal Que es que Le meto la botella a un tío Y lo inmolo Uh que buena Vale Y ahí te queda Guapa Que le pones El Storm En la boca Y ya está Y Nada Conmigo Vale Yo le di a la torre Uy Oh Que ya te he gastado La naranja Quiero gastar La naranja Ay Dios mío El daño que tengo Vale Buena esa MF Tú ponte A va a quedar Ahí Esplente de un Caín Y más El asesino Que tiene poco rango Torre Torre Ahora sí No le inaimo No tú mueres Me ha tirado le inaimo Me ha tirado le inaimo Pero tú te vienes conmigo Compañera Tirar la torre ¿No? Uh salen estos dos Vale No os separéis No os separéis Vale Se separan al principio Luego se juntan Ahora va a morir No se separa Es porque casi Hace más daño Isolado Básicamente Mata solo Te mete más Entonces Si os juntáis A ver si no os mete tanto El problema Es que se han separado Es que ha tirado esos daños Y luego se han juntado Y entonces ya están muertos Si te separas Te separas desde el principio Gente Nada de De a ratos No Desde el principio Vale Eh Que aún me queda tú De verdad A pillarme el zonio Pero bueno 1100 de AP Vale Hemos empezado desde cero Gente Hemos empezado desde 100 AP Empezamos desde el principio Ahora otra vez A farmear Con este daño Ahora mismo Guansotea a todo el mundo O sea Al tanque Si hubiera un tanque Va a ser que aquí no hay Le haces el conmonteiro Y lo mata Va a ser que ahora mismo A los que hay aquí Estira los dobles Y si no has muerto Con la R ya has muerto Vale A farmearme esto Ahí, ahí Farmear, farmear A ver si No Es farmearlo Tengo demasiado daño Gente No controlo mi fuerza Vale Focus al Gepeto Cuidado con los barriles Que tiene mucho daño Se engancha GP Muere Porque tiene la E Se curará Pero luego tiene la culegora Y ahora meto yo la E Mía Y ese tío Está más muerto Vale Cuidado con la R Lo bueno es que hagas Tiene la R Vale Vale Lo pillo, eh Uuuu Está muerto Madre mía Innecesaria esa R No la he llegado Madre mía La MF Mira como la he dejado Uh, socorro Dios mío Menos mal Estamos jodidos, eh Uh, que buena La Q La Q Ay, esta madre mía La Q Gente Esto está rondísimo Puedo terminar, eh Ahí está Terminamos, eh No da tiempo Primero que sale GP Y queda 20 segundos Yo tengo mucho daño Ahora a la torre le meto Una hostia bastante graciosa Oh La hostia que le pega a la torre Es que Le pido a la torre Eh, eh, eh La cojo Oh, baby Vale Sale GP En 3 segundos Cuidado que tendrá R Uh, me lo sabía Digo, es que va a tener R Me va a querer matar Fuera, gente Aquí tenéis a Veigar Para que veáis que Está rondísimo, gente Este personaje Lo único Y fijaos que me ha tocado Contra un counter, eh Que Morgana le hace un counter brutal Pero bueno Eh, ya os digo yo Que no soy el mejor jugador de Veigar Porque Lo jugaba hace La Season 1 O sea, la Season 1 La Season 2 lo jugaba algo Y ya dejé de jugarlo Me fui a la jugla Y me fui alejando de mid laners Pero bueno Como queréis que traiga mid laners Aquí os traigo al señor Veigar Con esta skin que está guapísima Y que metes eso Te pones a farmear Lo he dicho En early intentar farmear, eh Porque si perdéis el tema del farm Luego os va a costar recuperaros Pero es que luego Como veis Mil de AP En 30 minutos Es que metes una W Y la MF que estaba ahí Como le cayera la W Es como un Nasus en zona Porque se mete la W Y como le caiga un par Imaginaos que no estuviera Morgana Y no tiene el escudo negro Ahora mismo pillaba a uno Incluso GP Que también se quitaba el CC Pero imaginaos que no tienen beso Es que tú metes la E Y como le des a alguno La W le cae en la cabeza Y lo mata Así que nada, gente Espero que os haya gustado la partida Ya sabéis Si sois nuevos en el canal Suscribiros Decidme en los comentarios Que os ha parecido la partida Compartidme el vídeo Por las redes sociales Y comentadle el canal A vuestros amigos Y darle un pedazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente Veo ¡Suscríbete al canal!